Hola, muy buen día a todos en este video vamos a aprender que hacer cuando se nos ha olvidado la contraseña de alguna de las plataformas que estén en Cime Académico generalmente con la que nos pasa esto mucho es con Office 365 entonces veamos cual es el paso a seguir, como nos comunicamos directamente con soporte técnico para que nos ayude yo aquí tengo Cime Académico, voy a iniciar sesión con datos de prueba, como siempre entonces, ahora siempre que ingresamos en Cime Académico lo primero que vemos son las plataformas aunque ahorita les he dejado algunos videos recordándoles como es el ingreso a los encuentros virtuales aquí está para ingresar desde el celular y para ingresar desde el PC voy a cerrar esto acá, si puedo hacerle en la X, suena importante cerrar y aquí tengo mi contraseña mi usuario y contraseña de Office 365 entonces que sucede, digamos que se me olvidó la contraseña me equivoqué, borré lo que estaba aquí y le voy a actualizar y ahorita no sé cómo entrar entonces, ¿qué hay que hacer? solicitar una nueva contraseña eso el sistema nos notifica se ha solicitado el cambio de contraseña para la plataforma si ingresas de nuevo al inicio digamos cuando vuelvas a entrar a al Cime Académico vas a ver que aquí tienes un mensaje que dice se ha solicitado el cambio de contraseña para esta plataforma en cuanto el administrador del sistema se realiza el cambio te aparecerá aquí la nueva contraseña entonces, bueno aquí ya es de esperar un poco normalmente tardamos unas horas porque hacemos cortes en la tarde y en la noche para ver quiénes han solicitado los cambios de contraseñas y entonces así empezar a trabajar ¿qué hay que hacer? pues revisa después de las 2 de la tarde si lo hiciste en la mañana o revisa después de las 6 de la tarde si lo hiciste en la tarde veamos ¿cómo se vería entonces cuando ya el administrador me haya cambiado mi contraseña? porque si te sigue apareciendo este mensaje es que aún todavía no te hemos dado después bueno, entonces digamos que ya han pasado las horas y ya el administrador nos estableció la contraseña aquí yo todavía sigo viendo el mensaje voy a ingresar de nuevo al Cime Académico para ver si ya me la cambiaron y cuando ingreso hay dos situaciones la primera tengo un mensaje de pérdida superior que indica el administrador ha establecido la contraseña para la plataforma Office 365 para conocer la nueva contraseña vaya al inicio y aquí aquí van a encontrar su usuario y su contraseña miren algo particular esa contraseña ya no la puedo editar ya no la voy a poder actualizar esa va a ser su contraseña siempre sí o sí entonces así no vamos a comentar de escribir un número que no era puedes basarte que aquí va a quedar para siempre tu usuario y tu contraseña es importante tener en cuenta que las contraseñas que asignamos siempre la primera letra mayúscula siempre 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 ¿listo? entonces ya con estos datos vas a poder iniciar sesión en tu Microsoft Teams eso es todo entonces ya saben empezar a solicitar las contraseñas los que tengan problemas con esos usuarios y contraseñas que tengan un excelente día gracias por ver el video Gracias.